Bienvenidos a un corto paseo por la ingeniería industrial. En este video pretendemos describir o caracterizar la ingeniería industrial en aspectos históricos, técnicos y ocupacionales. Básicamente trabajaríamos estos aspectos. Evolución histórica, objeto de la profesión, perfil profesional, áreas académicas y técnicas, perfil ocupacional. Iniciemos con la evolución histórica. La ingeniería industrial es una profesión que a diferencia de otras no se remonta a la antigüedad. Fue en la revolución industrial donde surge la necesidad de esta profesión, cuando se pasó del taller artesanal a la fábrica capitalista. La fábrica capitalista es un sistema ya complejo de personas, materiales, máquinas, incluso dentro de la ciencia y la tecnología que requiere básicamente dos profesionales. Uno que podría ser el administrador de empresas, que maneje todo el sistema, toda la organización. Y otro que le busque calidad, productividad, eficiencia. Entonces, la ingeniería industrial prácticamente tiene un siglo, un poco más de siglo. Y es Federico Taylor, un americano que hace unos experimentos en fábricas metalmecánicas y publica un libro en 1911 que se llama Principios de la Administración Científica. Taylor crea entonces la ingeniería estándar, que básicamente se caracteriza por estudios de métodos y tiempos. La ingeniería estándar provoca una gran revolución en las empresas a principios del siglo XX y prácticamente hasta un poco más de la mitad. Después de la Segunda Guerra Mundial aparecen los japoneses con unos aportes muy interesantes, como lo son de la calidad. Ellos van a generar todo un movimiento de calidad total, en el sentido de que la calidad es a lo largo de todo el proceso y bajo responsabilidad de todos. Los japoneses le declaran una guerra total al desperdicio. Y en ese sentido hacen aportes con diferentes técnicas, no solamente en el proceso de producción, sino también en la organización del trabajo, en la calidad, como ya lo dijimos, y en aspectos, digamos, técnicos. Con las guerras mundiales, con los casinos, con los matemáticos, se van a generar una serie de modelos que nos van a permitir optimizar funciones que se dan en el proceso de producción. Ese movimiento se ha caracterizado por el nombre de métodos cuantitativos, o sea, modelos matemáticos que nos permiten optimizar variables o funciones del sistema de producción de bienes y servicios. Sabemos que a la mitad del siglo XX aparece esa gran herramienta que es el computador. El computador se desarrolla y más adelante van a aparecer las tecnologías de la información y la comunicación, como es el internet y todas estas herramientas que van a permitir, digamos, trabajar todos los procesos de la producción, desde el dibujo, desde el diseño, hasta la manufactura. Esto nos ha permitido tener un modelo que cada vez más gente lo conoce como el modelo de manufactura flexible, ya que la flexibilidad la dan las TIC y las herramientas del computador. ¿Cuál es el objeto entonces de la ingeniería industrial? Empecemos por mencionar, por mostrar, por presentar una definición que aparece en la mayoría de universidades del mundo y que es del Instituto de Ingeniería Industrial de Estados Unidos. Veamos ese texto que dice, A la ingeniería industrial corresponde el diseño, mejora e instalación de sistemas integrados de personas, materiales, equipos, energía y información. Requiere conocimiento especializado y habilidades en matemáticas, física y ciencias sociales, junto con los principios de análisis y diseño ingenieriles, para especificar, predecir y evaluar los resultados de esos sistemas. Es decir, la ingeniería industrial se ocupa de sistemas integrados de personas, materiales, equipos, energía y información. Eso es muy importante y a ese sistema le vamos a buscar productividad, le vamos a buscar calidad con miras a la competitividad. Nosotros en el departamento hemos discutido más concretamente este objeto de la profesión y hemos llegado a este texto. ¿Cuáles son las acciones del ingeniería industrial? El ingeniería industrial diseña, modela, optimiza, innova, emprende e incluso gerencia. ¿Qué? Sistemas de producción de bienes y servicios. Y allí lleva las tecnologías de producción, de calidad, de logística, que son muy propias de la carrera, y otras tomadas de la administración, de las matemáticas, en el caso de la inversión de operaciones, de las finanzas y los proyectos. Y esto lo va a ejercer en organizaciones básicamente del sector público y privado. Si quisiéramos concretar más el perfil profesional del ingeniería industrial, podríamos mencionar o describir algunas competencias muy específicas, como serían las siguientes. Planear, programar y controlar la producción de bienes y servicios de acuerdo con las condiciones del mercado y las capacidades de la empresa. Ese es un aspecto muy importante para el ingeniería industrial, la planeación, la programación y el control de la producción. También hay una competencia importante que sería la gestión de la calidad. En las organizaciones se busca normalizar, asegurar y mejorar los procesos y los productos de acuerdo con las necesidades crecientes de los clientes. También tendríamos la competencia de planear, medir, evaluar y mejorar la productividad de la empresa con criterios de competitividad. Gestionar la logística en la empresa, buscando satisfacer las necesidades de los clientes con unos costos razonables para la organización. Formular y evaluar proyectos de inversión con criterios de rentabilidad, ética y legalidad. Gestionar la organización del trabajo con criterios ergonómicos, de seguridad y salud ocupacional. También gerenciar unidades de negocios o áreas técnicas o funcionales de la empresa apoyado en las técnicas de planeación estratégica. Apoyar los procesos de investigación aplicada y de gestión de tecnología en las organizaciones como una labor muy importante de este profesional. Facilitar los procesos de capacitación y desarrollo del talento humano en las organizaciones y gestionar la productividad y calidad no solamente de la empresa sino de las cadenas o los clústeres productivos en la región. Yo les voy a hablar de un área con la cual empezó la ingeniería industrial hace un poco más de 100 años. Se trata de la ingeniería estándar, que muchos se identifican también con el nombre de Organización Científica del Trabajo. Corresponden a un conjunto de técnicas que aplicó Federico Taylor en empresas metalmecánicas de Estados Unidos. Estas herramientas lo que buscan es organizar, normalizar y estandarizar los métodos, los tiempos, los cargos, la planta y de alguna manera los salarios. Me voy a referir brevemente a ellas. Empecemos con el estudio de métodos. En esencia, es un cuestionamiento a los procesos existentes, con el objetivo de simplificar movimientos, eliminar transportes, minimizar inspecciones, lo mismo que demoras y tiempos de almacenamiento. Para ello, aplicamos el leurismo 5WH, que consiste en preguntar ¿Qué se hace? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? y ¿Cómo? Segundo, estudio de tiempos. Para una operación lo que se hace es medir el tiempo que un trabajador al ritmo normal o 100% casta en realizarlo. A esto agregamos unos suplementos, por ejemplo, por necesidades fisiológicas, obteniendo el tiempo estándar que es una buena base para planear y programar producción. Tercero, sistema de incentivos. Cuando un trabajador realiza una operación en un tiempo estándar o inferior, se le asigna un salario básico. Si el tiempo es superior a la estándar, se puede establecer una política de incentivos que se traduce en un premio en dinero por unidades adicionales. Los incentivos han evolucionado y hoy existen también para la calidad los grupos de trabajo y pueden ser monetarios y no monetarios. Cuarto, distribución en planta. Con esta técnica se organizan los espacios, los procesos, las máquinas, los materiales y los trabajadores, con criterio de ahorro de transporte, minimización de tiempo ocioso, eliminación de cuellos de botella, seguridad y confort. Quinto, evaluación de oficios. Se pretende valorar los diferentes oficios de acuerdo con los factores de responsabilidad, habilidad profesional, esfuerzo físico, esfuerzo mental y condiciones de trabajo. Esta valoración puede conducir al agrupamiento de los oficios por categorías, que son la base para definir escalas o curvas salariales. Y por último les voy a hablar de la evaluación del desempeño, que consiste en medir los méritos de los trabajadores o empleados en un periodo, de acuerdo con factores como calidad, productividad, innovación, respeto, relaciones humanas y puntualidad. Se utiliza para promover a los empleados y diseñar planes de mejoramiento. Como podemos observar, estas técnicas miden y mejoran la productividad de los trabajadores y se utilizan en empresas de intensiva mano de obra, por ejemplo las maquilas. En Medellín existen fábricas de este tipo, tal es el caso de 6 jeans, que confeccionan los jeans Levi's y posee aproximadamente 4.000 trabajadores. Hablaré de dos áreas muy importantes de nuestra carrera, como lo son la calidad y la salud ocupacional. Se puede lograr calidad mediante dos maneras, como son la reingeniería y el mejoramiento de los procesos. Al hablar de reingeniería, nos podemos relacionar con el reality show Cambio Extremo, puesto que se busca rediseñar radicalmente los procesos para lograr ganancias significativas, tanto en la productividad como en la satisfacción al cliente. Al hablar de la segunda, nos referimos a cambios graduales o mejoramientos continuos. Los japoneses dieron un gran aporte al declarar la guerra al desperdicio y al concebir la calidad durante todo el proceso y bajo la responsabilidad de todos, a lo que se le llamó calidad total. También al buscar la satisfacción no solo del cliente externo, sino del trabajador o comúnmente conocido como cliente interno. Los procesos se pueden certificar, estandarizar, normalizar y mejorar mediante algunas normas internacionales, como lo son la ISO 9000, la ISO 14000 y la ISO 18000. Algunas técnicas o herramientas implementadas en la calidad son diseños de experimentos, que busca la calidad en el diseño, control estadístico de procesos o SEP, que monitorea procesos por lo general continuos. 6 Sigma, toda una metodología que busca lograr 3 defectuosos por millón. Círculos de calidad, grupos de trabajadores que resuelven problemas y hacen mejoramiento en su sección de trabajo. Sistemas de sugerencias, para dar la participación a los trabajadores y a los clientes. Pocayoke, sistemas a prueba de errores, para lograr calidad en los productos y evitar accidentes de trabajadores o clientes. Otra área es la salud ocupacional, en la que nosotros podemos participar en la prevención de enfermedades y accidentes profesionales, también conocido como higiene y seguridad industrial. Un tema importante dentro de esta área es la ergonomía, la que busca optimizar la relación entre trabajador, máquina y entorno de trabajo o condiciones ambientales mediante criterios fisiológicos, psicológicos y antropométricos. Es importante que el trabajo y el producto sean seguros, cómodos y agradables, minimizando la fatiga física y psicológica. Para finalizar, es importante destacar que dentro del área de salud ocupacional se trabaja fuertemente en técnicas de prevención que buscan minimizar algunos riesgos como lo son los ergonómicos, fisiológicos, personales, físicos, químicos, entre otros. Hablaré de dos áreas profesionales de la ingeniería industrial, como lo son la producción y la logística. La producción consiste en convertir las materias primas e insumos en productos terminados. Uno de los problemas que aborda nuestra profesión es la planeación, el control y la programación de la producción. Esto para entregar oportunamente a todos los clientes. Es necesario conocer las capacidades que tiene nuestra empresa, como lo son los recursos financieros, los recursos físicos y los recursos humanos. Además, se debe programar las máquinas y los trabajadores, teniendo en cuenta los estándares de calidad. Las técnicas en las que nos podemos apoyar para establecer la producción son Software Robusto ERP, que integra módulos de diseño, pronósticos, mantenimiento, MRP para calcular materiales y MRP2 para programar producción. Cálculo de cargas de trabajo, balances de línea, que permite evitar cuellos de botella, Ingeniería estándar, que es el estudio de métodos, tiempos e incentivos, modelos de inventarios, que pueden ir desde el justo a tiempo o HIT o inventarios óptimos, Kanban, cuando primero se vende y luego se produce, y T2C, teoría de restricciones, que permite resolver problemas de cuellos de botella.